La Asociación Salvadoreña de Intermediarios Bursátiles anunció la semana pasada que El Salvador emitió mil millones de dólares en deuda con una tasa de interés del 9.5%. ¿Qué significa esto? El estado salvadoreño busca obtener fondos para atender la emergencia por la COVID-19 y para esto ha buscado a inversores internacionales que le presten ese dinero. A cambio, El Salvador debe pagarle una suma adicional, un interés, por este servicio. El miércoles pasado, El Salvador captó mil millones de dólares, pero con la tasa de interés más alta registrada en 18 años, según datos oficiales reportados por Teleprensa SB. A pesar que el gobierno aseguró que evitaría buscar fondos a cuotas de interés elevadas, el país deberá pagar en intereses 95 millones de dólares cada año hasta 2052, es decir, un acumulado de 3.040 millones de dólares solo por este servicio, el cual es el triple del monto solicitado. Estos fondos forman parte de los 3.645 millones que la Asamblea Legislativa ha autorizado al gobierno para la emergencia sanitaria y económica. Esta tasa de interés alta responde a que el país es considerado por los inversionistas como una economía de alto riesgo, porque mantiene una alta deuda acumulada, los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos y existe poco entendimiento político entre el gobierno y los demás poderes del Estado. Economistas han reiterado que esta emisión con altísima tasa de interés compromete más la frágil economía salvadoreña, con una deuda que roza el 80% de la producción nacional y un déficit fiscal del 12% proyectado para el final del 2020. ¿Cómo podría el país pagar esta deuda tan alta? Lo continuamos analizando en la entrevista de Focus con el economista de Licefi, Jonathan Mencos.